Fue al pasar por la puerta de un viejo bar, cuando la volví a escuchar. Mi canción, la canción de mi vida, aquella que por primera vez sonó para mí en un disco de vinilo rayado. Fue al pasar por la puerta de un bar que ya creía cerrado, cuando lo vi al otro lado. Se me cayó el alma de las manos al comprobar su pelo ya blanco. Se me empañaron los ojos por el tiempo que ya había pasado, y aquella canción sonaba y sonaba de fondo, sin conocer las profundidades de los años. Me atreví a dar unos pasos, a atravesar la puerta de madera que tantas veces antes había cruzado. El lugar estaba vacío, sobre las paredes había retratos de aquellos días en los que en la pista de aquel viejo bar tantas y tantas veces habíamos bailado. Levantó su mirada y noté un leve temblor en sus labios cuando la desgastada aguja del tocadiscos se había parado. Me seguí acercando como si todavía tuviéramos aquellos quince años, y con su mano consiguió que diera vueltas de nuevo aquel disco rayado. Le hablé con los ojos y con delicadeza levanté mi mano para que él la agarrara y siguiéramos bailando aquella canción que era nuestra y que un día iniciamos, porque mientras late el corazón todo se puede recuperar aunque hayan pasado los años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!